Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de Excel Intermedio. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar con la actividad que estamos realizando de la sesión de clase anterior, viendo justamente las funciones de texto. Bien, nos habíamos pedido la función t, que hace justamente comprobar si un valor es texto o no es texto, ¿no? Esa es la pérdida de la función t. Igual t, función t, recomiendo hacer un valor, y si es texto, te devuelve tal cual, ¿no? Esa es la que le explica solamente y dice la función t. Y en específico el tiempo, este devuelve un valor en su defecto. Luego tenemos la función texto. ¿Qué hace esta función texto? Bien, a ver, vamos a tomar en este caso a ver la fecha. Vamos a tomar en este caso a ver la fecha. Vamos a tomar en este caso a ver la fecha. Vamos a tomar en este caso a ver la fecha. De hoy. Listo. Ahora, con respecto a la fecha de hoy, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Deseo saber cuál es el mes que estamos. Entonces, voy aquí a introducir un formato, por ejemplo, ¿no? Cuatro veces M. Va a equivaler justamente al nombre del mes. Que se va a poder visualizar de esta manera. ¿Ok? Aceptar. Y justamente me brinda esto. Depende del formato que uno va a adjuntar, va a agregar. Va a tener otro indicado. Para mayor detalle, ayuda sobre esta función. Ya les dije. Vas a poder ver, ¿no? A ver. ¿Qué opciones tengo? Ejemplo A, B, C, D. Muchos ejemplos. ¿Qué formatos hay? ¿Para qué te explico? ¿Sí? Para mayor detalle, ayuda sobre la forma. Listo. Ok. Texto Batch. A ver, ¿qué hace este texto Batch? Igual. Texto Batch. Empezamos. Ah. Indica por acá, me parece. Converte un número en texto Batch. Vamos a poner 10, 100, 1000, 10, 1000. Eso es lo que básicamente es. Vamos a ver un poco de ello. Fíjate acá esta función. A ver. En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula de uso del texto Batch en Microsoft Excel. Convertir un número en texto tailandés o agregar un sufijo Batch. Ah, ok. Entendríamos de qué va a ir, ¿no? ¿Para qué sea útil? Bueno, ahora es felicidad. ¿Para qué sea útil esta función? A ver, algo tendrá que ser interesante tener. Bueno, vamos a poner entonces 1 y no hay algo de ello. Unicar. ¿Para qué sea unicar? ¿Cuál función unicar? Se vuelve el carácter unicode que hace referencia al valor del número de a dos. Esto es parecido. Se vuelve el carácter unicode que hace referencia al valor del número de a dos. Y devuelve esto. Esto me parece bastante a lo que es el carácter. Tiene un parecido a carácter. Bien. Unir cadenas. Básicamente como que no puedo decir, ¿no? Unir cadenas. Delimitador. Vamos a ver qué consiste esto. Delimitador. No dar vacías. Texto. Delimitador. La adácero cadena que se inserta en cada elemento de texto. A ver. Bueno, aquí el ejemplo indica que sea... Comillas. Espacio. Comillas. Ignorar vacías. Verdero, sí. Es predeterminado. Predeterminado. Ignora. Las celdas vacías. O sea que... Se me ha dado la preferencia. A ver. A ver. El texto. Vamos a ver el texto. Ah, listo. Ah, listo. Está seguro. ¿Cómo concatenar? Está... vacía. No. Es decir. No. 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 concatinar un poquito más personalizado bueno por último se hagan funciones me he llamado valor texto ¿qué hace esto? el texto entre comillas o referencia a la celda contiene textos que se convertían un poco más romántico de texto que de repente hay un número un número un número un número bueno, no llegó mucho mucho valor agregado por acá convertirse en un número en un número no sé a ver 12.12 estoy aquí valor número valor punto número texto ¿qué es esto? estoy aquí cadena de cabeza es el mismo que quieres convertir ahora mil separador milés es carácter que yo como separo milés de la cadena por ejemplo un separador de grupo es el carácter que se usa como separador de grupo de cadena a ver vamos a ver vamos a ver qué va a estar funcionando convierte el texto número de manera independiente de la configuración regional texto obligatorio el texto con este número es final caracterizado para separar el interior y la parte estacional del cuidado caracterizado para separar la ocupación de los números entre diarios aquí un ejemplo ya tengo el número separa los milés por punto y bueno bueno llevo mucho valor ahí está aquí bueno dejamos ahí la función a ver vamos por acá que sea el punto y esta de acá que sea una de esto listo voy a borrar esto bien esto y devolvimos aquí todo número en porcentaje así es una inversión acá le ponemos la coma ese punto a ver y devolví lo mismo bueno listo luego de esas presentaciones de todas las funciones que hemos tratado vamos a ver así al esperado a ver los casos vamos a comenzar con este ejercicio funciones de texto otro día ok bien esto básicamente ya está casi resuelto voy a hacer lo siguiente ¿no? acá está la descripción de la función que tienes que usar voy a hacer lo siguiente vamos a hablar por acá un poco el texto voy a seleccionar voy a definir un poco por el tamaño del texto ok aquí voy a eliminar este de aquí voy a expandir un poco voy a eliminar esto de acá ok como todo se junta voy a expandir esta celda doble clic la voy a eliminar listo la respuesta está acá lo voy a aplicar aquí ok listo vamos a este lado listo muy bien ahora si no no es el siguiente la función es utilizar el ejemplo aplicar y la aplicación igual función mayús que nos permite hacer la función mayúscula convierte el texto o una cadena de texto en otras mayúsculas ¿cuál es la cadena de texto? en este caso Perú aquí faltó algo listo ahora caso contrario igual función minúscula convierte el texto en minúscula función nombre propio selecciona el nombre y convierte en nombre propio función izquierda igual izquierda te permite distraer la cantidad de caracteres que tú quieres del lado izquierdo ya quieres traer la palabra yca o sea de tres caracteres tienes que traer del lado izquierdo perro es el lado derecho un conjunto ofi o lo que sea ofi acá sí derecha esta palabrita ahora sí derecha voy a traer era tres caracteres y así extrae el lado derecho extrae texto a ver la palabra de independencia depende coma comenzamos a hacer el cálculo donde inicia depende en qué lugar de caracteres primero segundo tercero qué opinan ustedes mejor lugar empieza depende depende en tres profesiones tercero tres tres coma ahora cuántos caracteres tienen tres cinco siete estamos bien siete me confundo tres sí profesor siete ya si está bien ahí está el resultado ¿no? muy rico puede ser la palabra que tú quieras porque es un pequeño ejemplo nada más sí listo a ver la función largo largo va a contar cuántos caracteres contiene esta palabra o cadena de palabras y concatenar a ver concatenar seleccione la palabra puede ser entonces después que lo juntes a ver listo genial yo escribo esto enfermedad coma comillas espacio coma coma y el texto ¿qué decir entonces enfermedad? si tengo cosas que no van a ver estoy para el otro lado listo enfermedad peligrosa ¿ok? vamos a ver acá el texto arriba o peligros de enfermedad como tú desees ¿no? si tengo un espacio de separación se debe estar respondiendo logramos esto listo y así muy sencillo y vamos a trabajar con la función del texto listo cerramos esa situación ok un pequeño detalle esta función es lo suelo guardar como mi matriz entonces tengo el resultado por acá no es el caso no es el caso listo voy a tomar el caso 4 para darme un poco de tiempo mejor así voy a practicar a ver ¿qué tenemos? a ver no dice ¿no? último carácter del código ¿qué función tendríamos que usar para conseguir el último carácter del código? ¿sí? a ver ¿qué función daríamos? ¿qué me dicen ustedes? tenemos el último carácter profesor ya te escuché a ver me repito por favor ¿función? un carácter que vamos a utilizar ¿qué función? un carácter a ver vamos a ver ¿qué haríamos para conseguir un carácter? ¿qué haríamos un carácter? ¿qué haríamos un carácter? ¿qué haríamos ¿qué haríamos un carácter? ¿sí? a ver otra opinión que la función carácter nos pide un número y nos devuelve el carácter en este caso no queremos el carácter queremos el último dígito ¿qué hacemos para retirar el último dígito? ¿quién se acuerda? el último dígito está izquierda derecha derecha profesor derecha eso es lo que dice usted derecha ¿cuántos caracteres se pide? uno a ver ¿quién interpreta la solicitud? no pide por acá no dice nueve estoy viendo nueve caracteres pide ¿cuánto pide nueve acá? a ver a ver a ver a ver el último solamente uno que termina nada más ¿cuál es el último carácter? es la vocal exacto es todo exacto voy a mirar un poquito para auto rellenar y quedo relleno hacia abajo y está entonces A B S cada tiene un color diferente ¿se han cuenta? lo voy a seleccionar para que no se vea un separadito lo vamos a cambiar en medio ahora si la categoría es A B S que coincide con los códigos muy bien vamos al área al área dice pregunta extrae admin conta logis según el código muy fácil ¿verdad? extrae lo hace todo extrae nos pide el texto ¿el texto dónde está? en el código ¿cuál es la primera celda del código? o mejor ¿cuál es el primer código? ¿en qué celda se encuentra? E E16 correcto de acuerdo a tu sintaxis acá sí a favor nuevamente hago un capiesto de acuerdo a tu sintaxis de tu ordenador si tu ordenador te da con coma trabajas con coma si tu ordenador te da con punto y coma tienes que trabajar con punto y coma ¿de acuerdo? ese es el punto de tu ordenador ¿ok? en el caso voy con coma está ahí todo tranquilo ahora todos tienen un patrón en común quiere decir que todos tienen algo en común ¿cuál es? ¿qué es lo que ustedes ven que todos tienen algo en común? que para la palabra admis con tal logis es logística logis 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 ¿ok? ¿de acuerdo? a ver la posición inicial tiene una característica ¿cuál es? la posición inicial es por decir un ejemplito un ejemplito constructivo ¿no? vamos a suponer que el estudiante a ver para que no tome una deja personal creo que nadie se llama Quintanilla en el aula ¿no? vamos a poner el estudiante Quintanilla que se encuentra en la lista en el lugar número 10 un ejemplito yo preguntaría si estoy tomando asistencia o estoy tomando participación por orden ¿cuántos estudiantes tienen que primero contabilizarse antes de llegar a Quintanilla o de estos nueve que faltan ¿no? en décimo lugar igual acá para llegar a Admin o Conta o Logis o Logis ¿cuántos caracteres tenemos que contar? un cero dos ceros un número que puede ser cuatro cinco seis siete en fin tres números y un guión y después está el Ad Admin está la C de Conta la L de Logis ¿correcto? ¿cuántos caracteres siempre tenemos que contar? dos ceros un número guión más el espacio para llegar en total sería cinco correcto eso lo quiero que ustedes se encuentren profesor ¿y por qué no es seis? el patrón es que todos van a seguir este mismo criterio ese es un patrón en este contexto es un patrón al orden que todos van a seguir por igual manera con esta plantilla ¿no? el modelo el guión también será contado en todos profesores pero si tú puedas hacer guión si es cuatro te vas a crear el guión nosotros no queremos el guión el lugar donde empieza el lugar que empieza es el número sí por eso que se cuenta el guión más el espacio el siguiente profesor si después el guión abre un espacio en blanco también salte el espacio en blanco y yo sumo a hacer pasando el espacio en blanco tienes que contar hasta el lugar donde quedas y estás llegando al valor que te están pidiendo por eso es como cinco ¿de acuerdo? por eso es como cinco todo tiene un porqué coma en mi caso puede ser que en algunas cosas es punto y coma genial muy bien luego otra característica en común admin conta y logis ¿cuántos caracteres tienen en común? cinco solo que acá no sé cómo cuándo dónde en verdad disculpe no sé si sea un error en mi parte pero también tomar en cuenta algo interesante ok todos tienen cinco características ahí estamos bien no quiero conseguir a nadie ahí todo sale bien solo que si ve en el cuarto lugar el cero cero siete guión admin pero no te preocupes tranquilo tranquilo puede ser que este ajuste va a ser adminis pongo ¿hay algún problema? no porque tú vas a traer igual admin tus cinco caracteres siempre así que si tiene uno más tiene uno menos ahí está un poquito complicado que va a salir otra cosa pero si le sobra un poquito pues no hay penita porque nosotros tenemos solamente cinco caracteres ok tranquilo tranquilo si hay uno más no te preocupes no va a alterar nada más de facilidad entonces el texto la posición y cuántos caracteres tienes desde el lugar que te tienes ¿no? ahí está voy a bajar un poquito así voy aquí autorreglar ok ahí está ¿se da cuenta? conseguimos lo que nos pide a ver nivel es el primer carácter del código primer carácter perdón perdón disculpen eso es otra cosa no estoy poniendo yo solo primer carácter del código es el tercer dígito del código ¿qué podríamos usar para conseguir el tercer dígito del código? ¿qué función podríamos usar? ¿quién se acuerda? ¿qué función está dando? código ¿profesor? disculpa código no código te vuelve un símbolo cuando tenías un número díganme ¿los escuchó qué función podemos usar? muy bien a ver ¿qué función hemos usado hace un momento? ¿qué función extrae? exacto extrae pero ¿cómo es que están directamente con igual? extrae dice ¿cuál es el texto? es este coma queremos extraer el texto o el valor que está en el tercer lugar entonces aquí ponemos lugar inicial tres coma ¿cuántos caracteres queremos traer el tercer lugar? ¿cuántos caracteres queremos traer? uno un carácter ese es todo está vas a buscar estamos dando la orientación a la función entre esta celda vas a contactar el lugar y lo vas a traer por mí sea el carácter que sea sea el signo que sea y ya está listo entonces es el momento de autor rellenar lo que es es eso ¿no? permitiendo que ahora sí la sección la sección es el primer carácter ¿con qué función podemos hacer el primer carácter se preguntar dentro del código el primer carácter ¿a qué lado se encuentra la derecha o la izquierda izquierda igual izquierda ¿cuántos caracteres necesitamos? lo voy a entender un poquito porque no se ve un espacio visual ¿cuántos caracteres de la izquierda? una solamente uno izquierda un carácter de la izquierda puede ser que la sección sea cero o sea uno ya está es esto ¿ok? es esto por aquí no hay mucho gracias ¿eh? esto es día acabamos de estar activa vamos a ver el tamaño por acá ya está esto si es defensivo acabamos de estar aquí ahora vamos a otra actividad a ver a ver los escucho soy todo oído ¿qué brujo hay para hacer eso? ¿comenzamos con qué primero? ¿comenzamos la función que comenzamos chicos jóvenes estudiantes ¿y cómo dice profesor? cuando queremos comenzar con una función ¿qué ponemos primero? igual igual ahora ¿qué la función va a usar eso lo primero que tienes que saber es obvio es obvio igual hay que saberlo ¿no? hay que indicarlo igual sea obvio eso a ver la letra inicial del área el área tiene dos tipos ventas y soporte ¿ok? eso es lo que haríamos un window si queremos la letra inicial del área ¿qué haríamos? la función izquierda excelente igual izquierda selecciono la primera área ¿está bien que seleccione el primer área o puedo seleccionar cualquier área? ¿qué opinan ustedes? la primera profesor ¿por qué no? ¿qué pasaría si yo soporte estadio? ¿está bien? ¿está mal? ¿se ha chiflado? ¿se ha cruzado? ¿se ha confundido? ¿está mal? ¿por qué no? claro ¿está mal? ¿uno? ¿por qué no coincide? ¿dos? la idea la idea es autorrellenar para automatizar tiempo y hacer esto no automatiza estás haciendo una cosa que está complicando todo ¿verdad? hacer eso no es válido si no se le ocurría no la ve ok no es luego ¿cuántos caracteres queremos de izquierda? uno uno exacto cerro paredes y hasta ahí tengo bueno conseguimos todos los que estamos siguiendo la actividad la letra inicial del área ahora no sé más dos ceros ¿qué le vamos a poner? más cero cero digo ¿funciona eso? Excel me manda a volar ya sí fíjense las cosas son claras no quiero mostrarles cómo es ¿no? no porque quiero que ustedes entiendan ese más es algo literal no nos va a funcionar con eso en cualquier caso así que yo lo hago pero que ustedes descarten esa idea de pensar le sumo no, acá no sumas ¿qué puedes hacer para concatenar? usar una función sí está muy complicado mezclar la función sobre esto sobre el otro demasiado rollo en realidad yo considero en mi perspectiva personal demasiado complejo mezclar tanta función ahorita no, no es caso no quiero complicar la vida quiero que ustedes aprendan para que el uso de función el texto lo más breve posible y lo más completo posible por lo que te complicas una función ya ves que es difícil no, para nada no es difícil está sencillo y así va a ser nosotros podemos usar lo que se llama espero que estén escuchados de lo que se llama y comercial ¿han escuchado eso? ¿qué es una y comercial? bueno, no se bloque no se bloque les comento a ver ¿qué es una y comercial? si me oscuro pausar ventana no se por qué esto es y comercial parece un ocho ¿no? bueno esto de atrás se denomina y comercial por si acaso no confundan que este es y latina mayúscula y latina y minúscula yo sé que es que dejo en ellos pero igual tengo que aclarar este es y este es y ¿sí? algunos dicen y no, no sé que y para feliz y no este es y ¿de acuerdo? y el primer hito se llama y comercial ¿de acuerdo? y comercial nombre técnico de cada uno el caso no es esto el caso es que nosotros vamos a usar esta y comercial que bueno en informática le damos el nombre de ampersand ¿sí? ampersand si gustas el problema administrativamente llámale y comercial todo bien todo tranquilo no hay ni percance ¿ok? ahora si por alguna razón profesor ¿y dónde lo consigo este y comercial? shift y el número seis me parece que es en el teclado uno dos a mi manera personal es esta con ustedes pero yo lo hago así le comparto mi técnica este caso ¿no? esto es bueno tecla alt mantengo pulsado y en el bloque numérico que por acá en este decreto no tiene el bloque numérico pero en el bloque numérico presiono alt mantengo pulsado tres suelto tres sigo mantiendo el alt pulsado el ocho suelto todo y sale alt tres ocho alt treinta y ocho me sale esto ¿sí? nos lleva a consumir trabajar de esa manera le comparto como yo lo hago bien profesor pero más fácil shift más seis excelente no hay ningún problema hazlo como tú decís este acá es y comercial así es el nombre ¿ok? y comercial o en lo que es precisamente programación informática le llaman ampers en excel le llaman también eh signo de concatenación que no tiene nada que ver con la protección su rol es concatenar es juntar unir ¿de acuerdo? ese es su rol ¿ok? como tú desees darle la descripción que tú prefieras lo que me importa es que lo utilices de la manera adecuada listo esto nos permite entre comillas sumar ahora ¿valdrá poner cero cero? excel me valía solo un cero yo el cero no me hizo caso ¿por qué creen que pueda ser? a ver porque ese te admite que todos los cero solo uno pero profesor se requiere más de un cero ¿se acuerdan que hacíamos si queremos un espacio en blanco? entre entre ¿quién va? comillas ¿se acuerdan? comillas comillas profesor shift 2 en mi caso si es acá no me complico con el gol de básquet no me acuerdo bien cuál es casi me va bien tranquilo shift el número 2 pongo un cero otro cero de repente que es un espacio puede ser tranquilo no hay problema o dos espacios no hay problema ¿qué es el caso? voy a ir diciendo por si acaso ¿no? pero hay que requiere un espacio por aquí ya sabes cómo hacer entre comillas los valores que tú quieras por ejemplo tú quieres tener unos cinco ceros y un número adelante ahí no es que esto es un bobo no no es bobo son cero no son bobo no se confunda parece pero no son bobo en ese caso hay que aclarar esto para que no se definiría mal los intentos esto no sumas pero si puedes poner el ampersand ¿con qué lo vas a juntar? con el número pero ¿cómo haría el número? que escribo esto así a ver así a eso se refiere el número es esto esto a eso se refiere el número o qué número quieren que se refiera a ver ¿me escucho? quiero verlos atentos e interpretar lo que se hace ¿no? que bueno el profesor escribe y yo escribo lo que les no esto no sirve tienes que entender lo que se hace tienes que saber ¿por qué se hace el número de carácter? a ver disculpa te escuché muy bajo el número de carácter exacto el número del carácter que está en la celda no este texto que usted está escribiendo no eso no es exacto el número del carácter está en la columna número ese ese será pasión exacto eso en el caso ese es el punto luego seguimos Anderson porque sigue juntando el guión ¿cómo ponemos el guión? entre entre comillas comillas entre comillas va el guión vamos a ver cómo va quedando el asunto así va quedando el asunto vamos a otro llegar y así va quedando el asunto está mal ¿qué más necesita después entre comillas? las tres primeras los tres primeros caracteres el nombre ¿cómo conseguimos los tres primeros? ¿primeros a qué lado se encuentra? izquierda izquierda del nombre no se preocupe el profesor no se ve tranquilo todo se ve acá arribita en la barra de fórmula se ve no te preocupes no te complico tampoco no me complico no te escriben lo que era no no te estás perdiendo solo que esté en la parte superior que tranquilo nadie se pierde los tres primeros izquierda tres no te preocupes la función te lo está brindando pero mira te está dando la operación pero ya abajo o debajo abajo no debajo aunque por ahí te puede ser un poquito confuso pero yo confundirte prefiero que veas experta esta parte la barra de fórmula mejor porque está esto aquí no entiendo es el valor de arriba o de abajo estoy mal interpretando tranquilo no estoy mal interpretando yo lo que sí es esta secuencia y si no te vas a confundir sin razón de ser no te confundas esto es lo que estamos haciendo estamos con los tres primeros caracteres vamos a hacer si verdad ahí está ahora luego de esto los tres últimos caracteres de apellido paterno listo con que hacemos los tres últimos de de a ver como direta directo ok texto coma tres ya está listo esto es por si las dudas acá les dejo la función refiero a que seguían de aquí en verdad no quiero que se confunda por nada porque no hay nada confuso si ahí está ¿me entienden? tengo un momento para que ustedes se puedan guiar se puedan orientar si quieres una fotito si quieres anótalo verificalo como lo que tú has digitado el único valor que puede ser variante de todos los presentes que uses punticoma y ocoma nada más de ahí todo debe ser igual ah si tú puedes decir minúscula tampoco hay problema digitar minúscula no hay problema ¿de acuerdo? ¿sí? pero sale otro color no con esa secuencia tranquilo no puede ser donde los colores lo importante es que el argumento sea similar y no te olvides poner tu respectivo ampersand por favor si te comes un ampersand te va a hacerle un error que no te puedo juntar porque sí no funciona así ¿de acuerdo? entonces ahí va hasta aquí vamos tendiendo mirar de poquito a poquito el uso de nuestras respectivas funciones cómo llegar a ello cómo poderle sacar el mayor beneficio posible a nuestras funciones ¿sí? ¿ok? bien a ver entonces espero que hasta aquí estemos entendiéndonos de poco en poco paso a paso lo que es la función de texto Excel se entiende bastante cuando uno practica ¿de acuerdo? si tú no lo entiendes ahorita vuelve al ejercicio anterior vuelve a hacer uno por uno ahí tienes la ayuda si acaso aparte de lo que te he explicado tienes la ayuda este ejercicio igualmente es la manera como tú vas a entender y aprender Excel practicando en realidad yo les recomendaría esto ya que todos los presentes estudian son carreras técnicas administración contabilidad informática diseño gráfico publicitario etcétera ¿de acuerdo? la carrera de la característica que tiene de ser un egresado de una carrera técnica es que tú puedas en la cancha hacer cosas prácticas eso es precisamente la particularidad que ustedes tienen ¿no? como soporte técnico poder identificar la computadora ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que tiene? y de la solución de caso en la parte optimática para todos pues listo ¿qué quieren quedar con la con la data? con la base de datos con la planilla ¿qué cosa hay que hacer? ¿qué problemita tiene aquí? ¿cómo lo solucionan? ya eso ¿entras con un documento? listo entras a tu web visitas tu documento ¿entras con un logo? ¿lo haces tu presentación? ¿no? ¿entras con un logo? ¿un diseño? ¿lo haces? eso es lo que un técnico realiza ¿sí? cosas muy puntuales productivas eso es lo que hace un documento soluciona problemas de manera muy rápida y puntual pero para eso necesitamos práctica ¿sí? práctica es lo que hagamos listo espero que hasta ahí estemos todos ya tenemos la tirita para que podamos avanzar acá vamos al siguiente ejercicio ¿cómo se llama este ejercicio? no vamos a ver en este libro este libro se llama caso 3 por su caso yo creo que se pone un poquito más interesante el ejercicio me parece vamos a ver no me acuerdo bien o juntos no vamos a poder desarrollar así que no se preocupe ¿ok? no creas que esto es difícil es difícil es solamente entender parece que está mi persona para poder te guiar a ver ahí creo que estamos bien esto de autogenerar lo voy a dar un pequeño estilo ¿de acuerdo? para que tengas más espacio para poder como siempre comenzamos con un igual no se olviden por favor siempre las tres primeras letras del apellido paterno tres primeras que usamos derecha e izquierda así así comenzamos con balotero y vexines ¿quién vamos a hacer primeras? izquierda profesor izquierda izquierda claro eso también otra característica que tiene un técnico es ser seguro porque pues si has hecho eso tantas veces infinitas veces ya no tienes ni que dudarlo listo por si las dudas igual valga la creación porque estamos aprendiendo desde este laboratorio para que ustedes aprendan así que tengo que ir pasito a pasito para que vean cuál es el resultado de lo que hay ¿por qué hace eso? luego nos dice punto ampersand ok y comercial punto con las dos últimas letras del apellido materno ahora sí se puso sabroso ¿cómo creen que podemos sacar las dos últimas letras del apellido materno? a ver acá se puso sabroso muy difícil este caso para nada difícil no está lo interesante es decir y eso es lo bonito de trabajar con Excel ¿no? ¿qué podemos hacer? a ver aquí estoy mi nombre les falta alguna vez bueno aquí envía mi nombre también bueno decíamos entonces que necesitamos las dos últimas letras del apellido materno ¿correcto? muy bien es sencillo no te complique la vida para nada ¿cuál es tu no sé qué palabra decir acá tu cábala tu suerte tu referencia ¿sí? tu referencia que después del apellido materno todos tienen una comita ¿verdad? todos tienen una comita así que ahí está el punto de referencia ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que había una función llamada hallar ¿qué hacía hallar? y encontrar te permitían darte la el número de ubicación del carácter que tú te digas ¿te acuerdas? sí bien ahora otro punto primero hay que analizar ¿cómo decirlo? como en clase explico y pregunto ¿está claro? ¿estamos bien? o te pregunto ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? ¿o te opinas? ¿qué opinas? ¿no? algunos a lo mejor lo tengan que incómodo no sé como lo percieron ustedes es que no hacen incómodos es que lo mismo que ahorita con el ejercicio lo comienzo a plantear todos llevan en sí una comita sea que tenga 10 caracteres 20 caracteres 2 caracteres de igual en el lugar que esté hasta un precio de carácter no puede ser el lugar 12 en el lugar 5 en el lugar 14 13 12 11 8 eso es lo que a mí y a nosotros menos nos va a complicar la vida que esté en el lugar que quieres ¿cierto? la distinción que todos tienen algo común que es la coma ¡pum! se acabó ya está como decir tenemos una ventaja grande vamos a comenzar pasito a pasito para que cartes el mensaje ¿ok? y no se le aburries para nada puedes hacer hallar encontrar yo me quedo con mi hallar no sé me acostumbré bastante a hallar texto buscado ¿qué quieres buscar? entre comillas quiero buscar la comita luego ¿dónde quiero buscar la comita? aquí aquí quiero buscar la comita ok listo listo ahora lo que me voy a dar es el lugar donde se encuentra la comita la comita en el primer lugar está en el puesto 15 puedo rellenar en el segundo tiene tallos puestos ¿no? 15 12 15 15 15 12 11 18 15 18 bueno se encuentra en diferentes lugares ¿ya? genial ese es un dato referencial en este caso así que no te compliques la vida tranquilo las dos últimas letras la pido Marte ¿se acuerdan que también existe una función que se llama extraer que la hemos usado como dos veces anteriormente ¿sí? voy a tomar esto ahorita lo voy a cortar para no volver a visitar y se confunda vamos a verte para no escribir sobre lo que voy a hacer y suene ya me estoy confundiendo tranquilo el hallar lo estoy cortando no lo he borrado lo he cortado nada para que no te sientas incómodo que te me están bojos vamos a encontrar encontrar me dice ¿qué estás buscando? perdón encontrar es igual que hallar disculpen es extraer extraer disculpen la confusión extraerse texto este es el nombre que se dice comita o puntito ¿dónde voy a comenzar a buscar? es lo que la función te pregunta yo no lo voy a decir a empezar búscame en 15 porque te voy a buscar todos en 15 busca 18 porque todos son 18 y no todos son 18 busca en 12 porque no todos son 12 la posición que se encuentra la comita no todo es igual ¿verdad? pero hay alguien que sí nos permitió saber dónde comienza la comita ¿se acuerdan? nuestro amigo ayer que lo vamos a pegar nuestro amigo ayer nos da la posición exacta de dónde está la comita ¿verdad? ¿ahí estamos bien? sí aquí me venga no sé que antes de ver un mensajito para no sé qué que no va al caso entonces le estoy diciendo ¿no? dentro del cliente tal 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 busca la coma bueno busca el lugar donde está la coma el lugar ¿no? que busque la coma el lugar donde está la coma entonces él se ubica en la en el lugar que está la coma ¿no? en el punto que está la coma está confuso decir esto va a extraerme la coma porque estoy indicando el número donde justamente en ese número está la coma y lo que va a hacer esto ahorita extraerme la coma dice que faltan argumentos claro ¿sabes cuál es el argumento que me falta acá? cerra paréntesis no, perdón perdón antes de cerrar paréntesis lo que me falta es que extraerme me dice ¿cuántos caracteres quieres extraer? ¿sí? no, me está confuso pero bueno no hay problema si yo pongo números positivos pongo dos ¿qué va a hacer? va a extraerme de la coma me va a extraer la coma y el espacio que está después de la coma ¿de acuerdo? me va a extraer la coma y el espacio que está después de la coma ¿sí? ¿está bien? ¿acendamos claros? sí, profesor lo voy a hacer intencionalmente quiero que esto se entiende mira, el espacio no se ve tranquilo el espacio no se ve te voy a traer esto queremos no no queremos tranquilo todo tiene solución ¿cómo? te explico te explico quiero que tú entiendas la lógica esto es pensar ¿sí? ¿cómo decirlo? si yo tomo la decisión ¿no? mi mismo eh con ir a practicar algo voy a desarrollar voy a aprender más sea lo que te guste no se ve como tu carrera puede ser un hobby de repente te gusta la música la danza el arte la pintura no sé lo que te guste un ejemplo ¿no? mientras más practiques y desarrolles más es igual acá mientras más practiques en Excel viendo qué posibilidades tienes tú para lograr algo más desapegable ahorita está haciendo esto ¿está bien? eso no es lo que requiere tranquilo el 2 está bien pero sería este tipo de 2 o hasta 3 si es por acá ¿de acuerdo? esa sería la idea ¿no? 2 o 3 sí por eso a ver bien 2 ya listo solo 2 le estoy adelantando un poquito más a la situación solo 2 y o sería la idea ¿no? en el caso de abajo Ra de Guerra de Jiménez es de Sánchez es ¿no? está bien eso es linda ahora pues ¿cómo hago eso? muy fácil muy fácil primero quiero que se entienda la lógica ¿qué vamos a hacer? ¿por qué vamos a hacer eso? es que el profesor hace porque se le ocurre no, no nada se le ocurre hay que pensar las cosas para hacer bien hallar no se vuelve la posición de la de la coma ¿qué tal si de esa posición de la coma le restamos 2 al hallar al hallar le vamos a disminuir 2 espacios ¿qué va a pasar? que de la coma retrocede la i perdón la o y la i la a y la r la z y la e la a y la i con tilde ¿correcto? y así va a retroceder dos espacios para que cuando tú le pidas ya está retrocedido los dos espacios y te traiga pues lo que ha conseguido tratando dos pasitos por tres ¿sí? ¿de acá esta idea? vamos a poner en práctica ahí está y o de tenorio vamos a dar un hito un hito para que puedas ver acá sería que le agrega ra que sería diara acá será tores o tores acá sería ozoes azulio pero azulia acá sí suena bonito lópez lópez se entiende el sentido acá es perlu que sería pares pares con z guis si lo ponemos en inglés como que pregunta y y galsa ¿por qué? porque estoy extrayendo los últimos caracteres ¿cómo lo conseguí? repito extrae me permite extraer el texto voy a buscar la posición inicial con el hallar mi referencia es la coma este es mi referencia la coma pero yo no quiero la coma porque la coma siempre me va a extraer la coma más uno más y yo no quiero la coma no me sirve la coma no, no sirve nadie la coma pero si yo retrocedo dos espacios ¿no? muy creativamente por aquí al momento extraer me va a extraer los últimos dos ¿sí? ¿estamos bien? ¿sí profesor? ya en un instante please eso es lo que se puede conseguir por acá entonces a ver aquí comparto la fórmula con sus personas todo suyo para que puedan copiarlo verlo analizarlo ok vamos a ir viendo su función por aquí yo voy aquí explicándolo con sus las chau con sus chau Ya, listo, listo. Una pequeña consulta laboral. Así que los domingos en la tarde, ya estoy programado en lo que es también los cursos de extensión del instituto. Y justo coincide con mis turnos, tengo de dos a seis, exactito. Me quieren dar un taller financiero o algo por decir, pero bueno, ¿qué puedo hacer, no? Ya, se me dice el oladio. Bueno, entonces, de esta manera, con nuestra función, ahí va. Aquí se acaba, tampoco se asusten. Luego de esto, un guión. Es más sencillito, ¿no? Bajo un poquito el nivel alto. Ampersand, entre comillas, el guioncito. ¿De acuerdo? Entre comillas, el guioncito. Sí, profesor. Ya está. Ah, qué bien. Luego, ¿qué más nos pide? Ampersand, la categoría. A ver, aquí hago una pequeña pausa. ¿Por qué? La categoría se está tapando y no quiero que se tape, porque si no, no se va a ver. Entonces, mi solución va a ser esta. Voy a bajarle un poquito el zoom. Así, lo voy a achicar un poquito más. Uno, dos, voy a mover mi camarita por acá arriba. Más por acá, mejor. Ahí, ¿qué te ve? ¿No? Se gusta la camarita por la supervisión que hacen en el instituto. Si no hay parte, tendría un rato que fue la pagaría para estar concentrado en esto, más que todo. Pero bueno, detallitos que lo pongo ahí tolerar. Ahora sí, decíamos, ¿no? Estamos en el guioncito. Ampersand. Con lo que es la categoría, ¿qué hago? Pongo esto. Función A. Función B. Dígito. Categoría. Dígame con mil ahí. A ver, ¿cómo más? Ya. Y la R ahora me lo comí. Disculpe. Me voy a enredar algunas cosas. ¿Tengo que hacer todo esto? ¿O no tiene nada que ver todo esto que la categoría, que la celda categoría? ¿Hace referencias? No tiene nada que ver lo que estoy diciendo. Es una cosa que no va a dar caso. A ver si los distraigo o si están atentos, más bien me corrigen. Como se los gusten ver. ¿Está bien esto? No tiene nada que ver. Ya quise más categoría. Pienso, ¿no? Es de la categoría. A lo mejor no tiene ni pie ni cabeza de lo que estoy haciendo. Y eso es otro tipo de categoría que nos pide. Entonces, ¿para qué le genero espacio si voy a hacer esto también? No, no tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer entonces? Pues yo no le doy la celda de cinco. Claro. Claro, usted dice la categoría, pero el valor de la categoría. No que escriba categoría. Hago esto por si alguien por aquí, por ahí, piensa que es eso. Ah, dice guión. Pues escribir guión, pues no. No es eso. No es eso. No va a dar cuenta. Yo lo hago intencionalmente para que ustedes vean. Descarcen. Cierta cosa que por ahí piensa uno que podría ser. No, no es así. Tengo que enseñarte, corregirte y orientarte. Ahora, nuevamente, va la zona. Ya no vamos a hacer con lo mismo, ¿no? La zona simplemente seleccionamos la zona. Y listo. ¿Qué más? Otro guión. Me gusta poner guión para todo lado. Listo. Luego, más los cuatro últimos caracteres del medidor. Ya, ¿con qué conseguimos lo último? Izquierda. No. Vamos a conseguir lo último con izquierda. Izquierda te lo primero. Entonces, te queda como tu opción. T, D. Si no es izquierda, sería. Derecha. 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 Claro. Los cuatro últimos caracteres del medidor. Entonces, medidor, coma, cuatro. Derecha. Derecha. Ok. Nuevamente. Un guión. Entre comillas los guiones. Y para rematar, los dos últimos dígitos del año. Ya. Antes de ir al dígito del año. Antes de ir al dígito del año. A ver. Hasta aquí es el paso que estamos haciendo. Ahora, para los últimos dos dígitos del año, ¿qué pondríamos? Entre comillas, ¿a quién? A ver. ¿Qué pondríamos por acá? Bien, miran ustedes. ¿Qué pondríamos? A ver, por aquí estoy. Sí. Sí. A ver. Hemos conseguido todo esto. Y para los dígitos del año actual, ¿qué pondríamos? 322, claro. Pero si te pides del año actual, ¿qué pondrías? Para simplificar, ahorita voy a un 22. ¿Ok? Pero haríamos otro tipo de función, si no fuese el caso para ir. ¿De acuerdo? Pero para no complicarlo, lo dejo con un 22 nada más. ¿Ok? Quiero decir, aquí es cuando digo más y más funciones, y por ahí que alguien se confunda. Hago un enter. Vamos por acá. Te muestro dónde está toda la función que he estado digitando. Acá está la función. ¿Ok? Bien. A ver. Mi camarita para que te concentres en la función. Quiero confundirte ahí. Ya está. Ahí está la función. Espero que se pueda ver. Y por si alguna duda, hago esto siempre. Lo propio. Uso un blog de notas. Open el blog de notas. Y por aquí me cambia un poquito más el tamaño. Porque no es... Me incomoda nadie. Y bueno. Y bueno. A ver. No sé. Quiero dar un salto. Pero no sé dónde dar un salto. Para que no se confuman ustedes. Esto sería todo de corrida. ¿Les parece bien? Para que no se pueden orientar. Que es el detalle. ¿Qué es lo que me ha hecho? La función y salto también. Que me haría esto. Perdón. Mejor lo hago así como está. ¿Ok? Maximizado. No sé. No sé cómo puedo mostrar esto. Creo que lo más práctico va a ser de mi parte. Hacer una captura. Y enviar una captura. Va a ser más práctico. Ok. Lo contré. Sí. Va a ser un poquito confuso esto. Y no es confuso. Para nada. Vamos a usar la aplicación de Pine. ¿Vale? Voy a guardar. Pintorio. Fórmula 1. ¿Ya? Así. Que lo pueda compartir a todos en el chat. ¿Ok? A ver. Por si hay las dudas. Les recuerdo. Las clases grabadas. Los voy a hacer directamente a la plataforma. Los materiales igualmente ya están en la plataforma. ¿Sí? Ya lo accedí. Hasta la semana 6. Hasta allá les compartí. Tienen ustedes la función. Por acá igual. ¿No? A ver. Por acá. Pero no confundirlos con ellos. ¿Sí? Entonces. Saqué. Espero que lo estamos entendiendo. Podemos ustedes ir avanzando. Practicando. Básicamente practicando todo esto. ¿Ok? Es importante. Practicar. Voy a. Voy a dejarlo en su tamaño normal. Voy a dejarle un poco de zoom. ¿Ya? Voy a. Voy a. Guardar. Y cerrar. Este capítulo. El caso 3. Vamos con el siguiente. Caso 2. En el caso 2. A ver. Vamos con este último ejemplo. La primera letra del nombre. ¿Qué función usamos para la primera letra del nombre? Primera. Función. Izquierda. Izquierda. Pero si no es el nombre. Como. O punto y coma. ¿Cuántos caracteres quieres? Quédense casi. Listo. Uno. Concatenada con un punto. ¿Qué es decir? Que lo vamos a apuntar con nuestro ampersand. Entre comillas. Del punto. Del espacio. La tilde. De la objetiva. ¿No? Esa ropa. ¿Y el espacio en blanco? Bueno. ¿Por qué no? Ponemos el punto y espacio. Luego punto. Puede ser. No hay ningún problema. ¿No? ¿No? Y finalmente. Con el apellido. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces. Pueden ver. Analizar. Contrastar. Y vean que es muy sencillo. No es complicado trabajar con esto. Ahí en la próxima semana. Tenemos ya funciones de fecha. Ahora que es muchísimo más sencillo. Es mucho más breve que eso todavía. Y creo que ese sería un buen espacio para poder nuevamente implementar los gráficos. Que faltan varias cosas que hay en gráficos. ¿Sí? Puedo aprovechar esa parte de la segunda clase. Y parte de la primera también para implementar más de gráficos. ¿Ya está? Excel. Altrade por ocho. Ya está. Entonces con esto. La primera. Prueba. Prueba dos. ¿Qué hice? Las dos primeras letras. Izquierda. Las dos primeras letras del nombre. Junto con las tres últimas letras del apellido. Derecha. Claro. Aquí se trae la función. Claro. Me corrijo. Me confundí. Derecha. Tres. A esto le vamos a. Agregar el sexo. Luego de ello. Le agregamos un guío. Y por último. Le vamos a ver el código de empleado. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que hacemos. Ahí está. Que se puedan. Ver como ya se forma. ¿Ok? Ya está. Un poquito. Ahora se está bien simplado. Aquí se puede ver con calma la fuerza. Bien. Entonces desde aquí. Todo claro con nuestras funciones. Es entendible. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Aquí hay un pequeño tiempo para que puedan ver. Puedan seguir. Como yo digo que va a cambiar entre los otros. Puede ser los colores y la coma por punticoma. El resto es igual. Entonces. Estamos trabajando con la misma ficha, la misma guía. No hay situación que es otra celda porque esto es ahí el error. Listo. A ver, vamos con el siguiente. Prueba 3. Los dos últimos dígitos del año. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver. Un poco. Derecha. Coma 2. Y me da esto. ¿Por qué me da 51? A ver. ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué sucedía? ¿Por qué me da 51? Está confundido. Y no me ha confundido de celda. El 4 es el año. Pero me da 51. ¿Por qué? Ok. A ver. Vamos. Opinen. Para esto necesito una función. Extra. ¿Se guarda que hay una función que nos permite extraer formato? ¿Cómo se llama esa función? No. Texto. Yo quiero convertir este año. Este año. En texto. Voy a usar cuatro caracteres. El texto. Para estrenar 1002. Y ahora sí me da 2001. Ahora te diré. Profesor, ¿tengo que complicarme la vida? No, para nada. Tienes que complicarme la vida. Gente, vas. Texto. Dos caracteres. Y listo. Se acabó. Las iniciales del año. Texto. Igual. Y. Porque esto se toma como. Year. Ok. Para mes. Month. Para día. Day. Y ya está, ¿no? Eso es lo que tú consigues. Por eso pongo Y. ¿Por qué lo pongo A? Porque lo. Identifica en inglés. Es year de año. M de month. Y de day. Ya está. Ya tengo los dos primeros. Claro. Claro. Los dos últimos dígitos del año. De la colonia de la fecha. Qué fácil. Qué rápido, ¿no? ¿Sabes? Al siguiente que hice aquí. Primera letra del nombre. Que usamos. Is. Iz. Izquierda, profesor. Izquierda. Izquierda. ¿Sí ven? Y es repetitivo esto también. La primera letra del nombre. Unito nomás. ¿Junto con quién? Vamos a ver mi camarita por acá. Listo. Punto con. La primera y última letra del apellido. La primera. Nuevamente. Izquierda. El apellido. Coma uno. Amparso. Amparso. Derecha. ¿De quién? El apellido. Unito. Ahora sí. La primera letra del nombre. La primera y la última del apellido. Junto con el sexo y el estado civil. La primera letra del apellido. Listo. Ahora sí. Guardar. Autorillenar. Ahora. Un valor agregado más. Si quieres ver las fórmulas. ¿Qué hago? No, no. Tercar rato en esto. En esto. ¿Por qué? Es un error. Verdad. Es un error. Vamos a ir a vista. A ver. ¿Dónde está? Si no está en vista. Está en fórmulas. ¿En algún lado está? En fórmulas. Ok. Fórmulas. Fórmulas. Ahí esta opción que se llama mostrar fórmulas. Se me va a ir por el otro lado. Y lo voy a mostrar. Acá está. Ok. Mostrar fórmulas. Pues piqueo mostrar fórmulas. Y ahí está. Tranquilos. Vamos a organizar esto. Vamos a organizar esto. Para que se pueda ver bien. ¿Sí? Ustedes se pueden orientar. Comodamente. Ahí está. Ok. Arquí mi camadita. Porque no confundirte. Ok. Ya. Acá están las órdenes. Hemos practicado. Ahí está. Todo tuyo. Prueba 1 a prueba 4. Lo puedes verificar. Uno por uno. Con cada. ¿Sí? Ahí está. Todavía tenemos que acabar por hoy nuestra clase. No les quiero confesionar tanto. Estamos bien. Hemos avanzado. Nuestra práctica. Bueno. Que hemos tenido dos clases. Hemos podido expandir. Y hacerlo con mucha paciencia. Es capturar cada una de las funciones. Presentarle cada una de las funciones. Y alcanzar nuestro logro final. Genial. Bien. Bien. Lo otro que le quería comentar es esto. A ver. Con respecto a la primera, la primera semana con muchos gráficos. Se dejó de actividad, dejó lo, se dejó de actividad presentar los gráficos. A ver, ¿me confirman ustedes, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, porque veo que algunos ya han presentado. Ahora les muestro. Termino la grabación y les muestro quiénes presentaron. Tienes que me noto. Hoy día aproveché también a organizar estas cositas, ¿no? Desde muy, muy temprano. Profesor, disculpe, este, estarás subiendo, este, ¿a qué hora estarás subiendo los videos de la clase? De hoy, de hoy, que falta. Las tres, a lo mejor, o las tres o antes de las seis, te da, máximo. ¿Me dio qué, profesor? El de hoy, sí, 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 lo subo antes de las seis. ¿Ok? Entonces, explicando, explicando, organizando. En la primera clase, que veo los gráficos, que ya les presento aquí, ya les revisé. Y aún no lo reviso. Bueno, no lo reviso donde lo presentaste, porque no lo había encontrado. Y avanzé un poco de revisar gráficos. También he estado revisando. Ah, me falta de los productos de instalación. Todavía no he revisado. No he señalado tiempo. Tengo tantos trabajos que voy a avanzar un poco, porque semana cuatro, me da que dar corto el tiempo, ¿no? Entonces, prefiero avanzando ahorita en lo que hay. Y, pues, ¿qué tal semana cuatro? Revisamos lo que recién enviamos. Pero, bueno, ya, sin punto de contar. Aclaro. Entonces, que hoy quede esa tareita de texto, ¿ok? Vamos a ver qué va el caso uno. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. ¿No se borra el cambio? Bueno, no hay problema. Después lo voy a borrar. A ver, caso uno está difícil o no, para dejarlo también. Si no, de caso uno, hasta funciones de texto pedido. Caso uno, creo que está un poquito más amplio. Sí, el caso uno está un poquito más amplio. Por acá yo lo recibí. En caso uno, lo voy a excluir, ¿de acuerdo? Caso uno, no, no te pido que lo hagas, ¿de acuerdo? No quiero que te compliques. Si tú lo quieres hacer voluntariamente, voy a, adelante. Pero caso uno, no te pido, ¿de acuerdo? Caso uno, no te pido. Para que no te amores mucho, esto de aquí, que todo lo he explicado. Si esto es, ¿cuántos ejercicios sí? ¿De acuerdo? Caso uno, no te estoy pidiendo, por si acaso. ¿Ok? Bien. Entonces, con ello, por hoy vamos a finalizar nuestra sesión de clases. Procedo ahora a indicar quién es de falta nota y todo. ¿Ok? Cuídense. Hasta la siguiente clase. Procedo ahora a indicar la sesión de clases.